Natalia Matarrojas, de 28 años de edad, perdió la vida la mañana de este martes en el sector de Alto Vijagual, en San Lorenzo, camino a Pacuarito, en Pérez Celedón. Ella viajaba junto a su familia a llevarles alimentos a otras familias de ese sector, quienes estaban con muchos problemas económicos. Kenneth Arroyo, amigo del conductor y novio de la joven fallecida, dijo que todo inició con la intención de ayudarle a familias. Ella iba junto a su novio y dos personas más. Bueno, la iniciativa la tomaron fue un grupo de muchachos de un club que tienen ellos de 4x4, y el muchacho que llevaba el carro en este caso, en el accidente, fue mi compañero, Michael. Ellos, ellas, digamos, también nos mandó en cuenta para ayudarlos, y, digamos, nosotros somos como compañeros de él, también, dímonos a su compañero, que hicieron ahí, ¿verdad? Y ellos iban a dejar eso a una familia que, por la que se había hecho, ¿verdad?, la recolección de los libres. Entonces, eran de ese lado, por donde fue el accidente, ¿verdad? ¿De San Lorenzo? Sí, 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 por eso en realidad, gracias a Dios, la ayuda, en principio era para solo una persona, y fue tanto el apoyo que resultaron, digamos, para tres familias más, y eso era lo que ellos se dirigían a entregar esa ayuda. Dijo que el grupo 4x4 lo tomaron en cuenta para esta buena acción. Ellos nos tomaron en cuenta, nosotros tomamos un poquito de cada uno ahí, y ellos los de 4x4 lo de ellos, y él, la familia, y lo que se pudo recordar ahí, ¿verdad?, que la visión sí fue bastante. Este joven lamenta lo sucedido, ya que esas personas quienes sufrieron el accidente tenían intenciones muy buenas. Es muy triste, porque todo se está haciendo por una buena causa, ¿verdad?, y a raíz de las redes sociales, que nada más exponen lo que quieran, la gente especula mucho, y a unos a veces les duele, porque la causa fue muy buena, o sea, en realidad la iniciativa es muy buena, en lo que todos deberíamos estar haciendo en este momento, apoyando a los que lo están necesitando, y es muy triste, porque la situación es que terminó como nadie lo esperaba. El joven lamenta lo sucedido, pues ese accidente ocurrió mientras iban a realizar una buena acción. La entrega, digamos, la iniciativa nos manifestó a nosotros hace como unos, tal vez hará 5 días, en un grupo de whatsapp que tenemos, él nos manifestó a nosotros, que ellos estaban haciendo, se habían organizado, y había un señor que les había dicho que podía ver ese caso, es un muchacho que tiene un problema, como una cierta parálisis, salgo así, ya le está en una cama, y entonces tomaron, digamos, la iniciativa de ayudar específicamente a esa persona, dado que saludó tanto, por eso fue que dio para repartir a cuatro personas más, ¿verdad? En esos momentos de tanta situación se viene una noticia triste, ¿verdad?, de mucho dolor. Esto nos tiene a nosotros, a la mayoría de los que nos vemos a ellos, a la familia, a la muchacha, a mi compañero, de no tener en shock, como dicen, porque no hay que esperar a una cosa de esas, ¿verdad?, porque en principio, como le digo, fue de una buena obra que se está haciendo, ¿verdad? Natalia falleció en un viaje donde iba a ayudar a otras familias, quienes tienen tanta necesidad en este momento. ¡Gracias!